Estamos realizando este miércoles a las 19 horas, estamos realizando en el Centro Cultural de Buen Pastor la presentación y lanzamiento del autógrafo con todas las autoridades del Estado a nivel turismo invitadas, muchos sectores privados que también están invitados. Estamos haciendo el tradicional lanzamiento del autógrafo en Córdoba, están los medios de prensa, vamos a llevar un grupo de baile, vamos a llevar mucha cerveza, que va a ser la cerveza que se va a pichar en nuestros autógrafes, así que ya está todo preparado para poder hacer una reunión interesante en un lugar que es un bastión de los eventos en Córdoba. Siempre tratando además de contar el evento, mostrarlo, que sea una partecita de la fiesta que esté allá, con la cerveza, con los artistas. Claro, es algún adelanto, si se quiere, de lo que vamos a realizar acá en nuestro october, y sobre todo para captar a muchos turistas de Córdoba, para captar también a los medios que nos van a difundir nuestro evento desde lo turístico. ¿Al prevista alguna otra presentación en los próximos días en alguna otra ciudad? Sí, estamos en simultáneo con la realización de este evento, estamos armando todo el equipo que vamos a ir a trabajar a la Feria Internacional de Turismo, que se realiza del 26 al 29 en la rural de Buenos Aires, el evento quizás más importante de la actividad turística a nivel de Sudamérica, es el más grande, así que allá estamos integrando un equipo que vamos a estar presentes, con stand, con cerveza, con aldeanas, también tenemos en este caso una presentación especial, que hacemos el día 26, el sábado 26, en la Cámara de Comercio Argentino Alemana, donde también vamos a estar presentes con muestras de cerveza, muestras de video de nuestro octoberfest, ya que ellos se juntan una vez al año para festejar el octoberfest que se realiza en Múnich, con lo cual este ámbito es muy propicio porque vamos a estar presentes en una reunión de la Cámara de Comercio Argentino Alemana, donde están los 400 gerentes o CEO de las principales empresas de origen alemán que tienen instalaciones en Argentina. ¿Cómo viene la reserva previa del october? Nuestro observatorio está indicando que hay un 58% de preventa, tenemos unos muy buenos datos de los resultados de preventa para el primer fin de semana, el segundo fin de semana quizás viene un poco más lento, un poco se adjudica a las tarifas elevadas que se presentan en el mercado, si hoy vemos la oferta de los paquetes de 4 noches de estadía, estamos quizás en unos precios de alta gama, pero la octoberfest digamos que tiene libre el condicionamiento de las tarifas, con lo cual quizás la venta de estas noches se ha visto sensiblemente afectada por las altas tarifas y por la situación coyuntural de nuestro país. Lo que no quita es que se van a vender, la preventa es muy buena, estamos con un 58%, como te dije, de preventa para el fin de semana largo. ¿Hay diferencia en las tarifas entre el primer fin de semana y el largo? Sí, hay mucha diferencia de tarifa entre el primer fin de semana y el segundo. También lo que sí hemos venido desarrollando en estos últimos años es un importante incremento de la ocupación para el primer fin de semana, con lo cual una de nuestras gestiones desde la dirección de turismo justamente es comunicar e informar cuando salimos a hacer nuestras promociones de que la octoberfest son los 10 días, ¿verdad? Y que entonces el primer fin de semana es una oferta interesante para el grupo familiar, para el matrimonio grande, que puede venir a nuestra villa y encontrar la misma festividad, pero sin tener los, digamos, los puntos o picos de saturación para estacionar, para comer, para alojarse. Esto con unos trabajos, digamos, de anticipación y comunicándole a los turistas en todas las promociones está dando su fruto ya que elevado la cantidad de reservas que tenemos para el primer fin de semana. ¿Cuándo empieza la fiesta? El 2. Empieza el 2 con toda la programación, como ya conocemos, elecciones de reina, autoridades, apertura. Va a ser una fiesta que está, igual hay que hablar porque está muy linda. ¿Cuánto es la tarifa aproximada? La tarifa de la entrada es de 150 pesos para el primer fin de semana y 200 pesos para el segundo fin de semana. Por supuesto, la gente del pueblo con la presentación de su documento no paga la entrada. El precio de la tarifa del alojamiento seguramente es una gama muy grande de precios, pero uno aproximado. Tenemos que pensar que el promedio va a estar en los mil pesos por persona por noche según la distinta modalidad de alojamiento.